Un hombre fue asesinado a tiros mientras conducía su camioneta en la colonia Independencia al sur de Monterrey. Los hechos ocurrieron en la calle Prolongación Tamaulipas y Lago de Pátzcuaro. Testigos señalaron que la víctima de 41 años viajaba solo en su vehículo cuando fue atacado a balazos. Paramédicos confirmaron el deceso del hombre, quien presentaba varios impactos de bala. Posteriormente, elementos de fuerza civil y servicios periciales llegaron para iniciar las investigaciones. Vecinos del sector comentaron que escucharon detonaciones de arma de fuego y al salir localizaron al hombre a bordo de una camioneta blanca. Fuerza civil y servicios periciales trabajaron para recopilar evidencias y esclarecer el crimen. En la cámara Jesús Ramírez para Imagen, Ángel Medellín.